minutos. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Es evidente que en este Senado de la República hemos dejado de escucharnos. No todo es blanco y no todo es negro. Creo que al gobierno federal le faltó talento. Si el gobierno federal necesitaba ese recurso para obras de buena fe, hubiera ido con el Poder Judicial de la Federación para hablar uno a uno de los fines de los fideicomisos. Estoy cierta que tanto la presidenta de la Corte, los 11 ministros, el Consejo de la Judicatura Federal hubieran tenido la disposición y la mente abierta para ver qué funciona y qué no funciona de estos fideicomisos. Fideicomisos que tienen más de 30 años, por tanto, la ley anterior de presupuesto los respalda y les da validez legal. Pero no nos toca a nosotras y a nosotros ya discutir sobre su legalidad o no, porque será la Corte quien lo haga en la acción de inconstitucionalidad que se presentará. Hoy hemos hablado de todo, desde el FOBAPROA, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en fin, se nos ha ido la noche en asuntos que no tienen nada que ver con los privilegios que se quieren quitar, porque si los privilegios se quisieran quitar, se pensaría en cómo compensar a esa clase trabajadora del Poder Judicial que trabaja siete días de la semana, porque el Poder Judicial nunca descansa, siempre hay guardias, los procesos de amparo no se detienen, están en constante trabajo siempre. ¿Dónde están los privilegios? Creo que si hay algún poder que tiene privilegios, es el legislativo. A ver, si la semana pasada la Cámara de Diputados se acaba de aprobar una reforma para trabajar en home office, o sea, ¿para qué quieren un fondo de renta de vivienda si ya no van a venir a trabajar? ¿Cómo para qué? Entonces, ¿quién tiene este tipo de herramientas para realizar su trabajo? Miren, recientemente sacaron a un juez federal del estado de Zacatecas a medianoche de su casa porque tenía una amenaza de muerte y las amenazas no son en vano, hace poco mataron a otro juez en Zacatecas y hace también muy poco mataron a la hija de otro juez. Y es que están dictando sentencias contra los criminales más peligrosos de este país y tal vez no estamos entrando en conciencia que ellos hacen un trabajo de alta peligrosidad, mientras en este, el poder de los privilegios, no más venimos a faltarnos al respeto de un lado para el otro. Es un trabajo bien diferente, si ustedes se fijan. Entonces, ¿para qué extinguir estos fondos y fideicomisos que le dan vida orgánica al Poder Judicial y que ayudan con estas herramientas y aportaciones a que 55 mil trabajadores que se han estado manifestando afuera de ambas cámaras para evitar su extinción tengan otro destino? Bueno, si ustedes me explicaran qué pasó con los 109 fondos y fideicomisos públicos que extinguió este Senado de la República y me dijeran qué destino tuvieron, pues les creería de sus buenas intenciones. Pero a Zacatecas le quitaron el fondo minero y ni un peso volvimos a ver. Vayan a ver la infraestructura deplorable en la que se encuentra Zacatecas, destruyeron también los fondos mixtos del Conacyt. Vayan a ver cómo todas esas ciudades quantum, ciudades de ciencia y tecnología que se estaban haciendo en todo el país para incentivar la ciencia, la tecnología, la innovación, todo eso se terminó, todo eso se acabó. Y ahora me quieren decir que este dinero que se quiere extinguir esta noche va para la gente más pobre, para darle becas a los jóvenes. No es mentira. En todo caso, el dinero que quieren extinguir es para mañana meterlo al fideicomiso que le van a abrir a las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas sí pueden estrenar fideicomisos en este país, esos fideicomisos sí les gustan, los fideicomisos que sostienen el trabajo del Poder Judicial y su autonomía, esos no les gustan. Yo invitaría a que respetáramos la autonomía, la independencia de cada uno de los poderes de la Unión para mantener fuerte a la República. Les invitaría a que dejáramos de estarnos insultando y les invitaría a que tuviéramos una mente más abierta para entrar a diálogos constructivos y no destruir todo por destruirlo o no pretender que no se le cambie ni una coma a los dictámenes que vienen así de tiempo atrás. Creo que son muchas cosas las que podemos hacer si tuviéramos mayor altura de miras por la nación. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación.